Si wey, es lo que a mi me da... Miedo, no? ¿Tiene tres escudos? Yo traigo... Yo? Verga, UAV seguramente es la banda que... El equipo de ese wey Voy a comprar UAV entonces Ya, tirate dos para volvernos locos A veces yo gomito ¿Cómo? I like turtles ¿Has visto ese? I like turtles ¿Qué quieren hacer? Estoy probando ahora, Luisillo Los riflecillos así que no son snipers Pero son... Riflecitos chiquitos Son mis favoritos Ah, como este, mira Mira este A ver Ah, ese está chido Este no es mío, wey Pero estoy probándoles Es mío el de madera, wey Neta, está poca madre, wey Oye, y... ¿Qué pasa? ¿Cómo lo...? ¿Ya vieron donde hay vergasos? Están... Están como por el... 60... 56, sí, wey, vamos Vamos por el contrato de matar Julio Julio Te paso las placas, wey ¿Quieres? Ya, ya tengo, ya tengo ¿Quieren que compre algo más? No, vente ¿Para dónde, Luis? ¿Él vas? ¿Qué pedo? ¿Para dónde, Luis? Ahí voy ahorita ¿O a dónde vas, Luis? Voy a agarrar el contrato de matar a estos weyes Vamos Vamos, vamos Tengo UAV Tengo UAV Aguántalo, aguántalo Aguántalo Estoy aquí contigo, Luis No, no me marcan a la Harvey Pero... Me marca que estaban por acá, wey, hace rato ¿Pero dónde? Aquí donde estoy yo Están Están de ese lado ¿Ya los vieron? Ya vieron Ahí están, bien, sí Sí, el... El círculo, vamos Aguas arriba Vamos a abrir a ver si... Sí No veo nada Traigo... Thermo y no... No, no hay nada en la torre No, murirse con las piedras ahí Ya estamos a nada, wey No me marcan nada de Harvey Ahí está la puerta abierta, wey Ahí está la puerta abierta, wey Ahí está... Ahí está abierta la puerta ¿Qué? ¿Unos por un lado y otros por el otro? Es que no me marcan nada de Harvey, wey Están 2 Están 2 Ya se fueron corriendo, wey, ya Puta, sí están bien lejos I'll kick around here No, van ya en algo wey, van en... Van en coche o algo así wey Rápido No, van corriendo wey Si fueran en coche ya no los veríamos en arriba Se van a ir toda la orilla por los traincrackers Si, nos vamos a cazar esas perras Clandestinas Por ahí, vamos Estoy actualizando la post Se me hace que ahí se van a quedar Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Llego, llego, llego Yo vengo hasta atras, vengo cuidando a Junita Si los ven? No, es que yo apenas estoy llegando, aguantame Allá Ya le tiré los jugos a uno Ya le tiré ¿A quién? Alguien lo va a matar Está muerto Si, hay un wey hasta allá Ah, ya lo vi No llega mi rifle wey Márcamelo, márcamelo, el mío si llega Ya, ya te lo marque No tiene donde salir wey Pero ese no es el del contrato, si wey? Si Eh, ¿quieres que vaya? Dale en el RPG a ver Bien Ya se lo mandé pero ya no lo veo wey Está ahí, está ahí, en el carro, en el carro Márcamelo, márcamelo Ahí está wey, está marcado ¿Qué no lo veo? Se está moviendo ya, ya se está moviendo Uhhh ¿Me viste? No mames wey Te pasaste de verga Te pasaste de verga wey Si es cierto, si se pasó de verga No mames ¿Por qué le dieron? Ya los mataron